... Alcaldesa, concejala de Obras y Servicios, vecinos y vecinas de Albolote, ante todo, pediros disculpas por el retraso, pero es que han tenido un pequeño problema la banda a la hora de llegar debido al tráfico. Buenas tardes, bienvenidos al tercer día del XXII ciclo de conciertos de música para banda, organizado por la Asociación Musical Banda Municipal de Música de Albolote con la colaboración de la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Albolote. Esta actividad musical tuvo sus inicios en 1994 y en la actualidad está consolidada como una de las más importantes de la provincia. Este año se celebra los días 1, 2 y 3 de julio. Hoy actuarán la Asociación Musical de Lanjarón y la Banda Municipal de Música de Albolote. En 1985, por iniciativa de varios vecinos del pueblo de Lanjarón, se creó la Asociación Musical de Lanjarón, siendo director de la banda Don Mariano Soto Soto, que dirigía una banda de 40 a 50 músicos. Desde 2015, su presidente es José Migurán C. García. La banda está compuesta por 80 músicos bajo la dirección del maestro y compositor Don Aniceto Giner Arranz, que llegó en el año 2000. A partir de este proyecto, se preparan alumnos para el conservatorio que culmina en 2016, con 7 tús de los superiores y 9 de grado medio. La Banda de Música de Lanjarón realiza unas 20 actuaciones anuales, entre conciertos, contrataciones e intercambios que realiza con otras bandas. Ha participado en varios programas de televisión y en diversos certámenes, en Pizarra, en Málaga, Instinción y Adra, en Almería, Chaochina, Monachil, Salobreña, Juliana, Montefrío, Baza, por citar algunos, especialmente en la capital granadina, en el Auditorio Manuel de Falla, en el Encuentro Aires de Primavera, en 2003, y en el Festival Internacional del Tango de 2009. Desde el año 2002 hasta el 2009, se impartieron cursos con la participación de Don Norman Milanés Moreno y Don Miguel Sánchez Rosaza. Desde 2012 se organiza el curso de perfeccionamiento musical Manantial de la Música. Este año será su cuarta edición y se celebrará entre el 25 y el 30 de julio. Se han grabado dos discos, Lanjarón y sus Pasodobles 1, en 2007, y Lanjarón y sus Pasodobles 2, en 2015. Hoy el programa que nos presentan es La Solana del Río, un Pasodobles, La Corte de Granada, con cuatro movimientos, Introducción, Meditación, Serenata y Final, Serenata Árabe, y Lanjarón, que es otro Pasodobles. Demos la bienvenida al director de la Asociación Musical de Lanjarón, Don Aniceto Giner Arranz. ¡Gracias! 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 Magnífica actuación la de la Asociación Musical de Lanjarón! Y antes no lo he nombrado, pero la primera ópera, perdón, la primera pieza que no han interpretado, Anicito, es el compositor de ella. ¡Gracias! Me gustaría pedirle al maestro que nos aceptara otro BIS porque no ha sabido poco. Otro más, otro más... ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 municipal de música de Albolote fue fundada en 1988 por iniciativa de su ayuntamiento. Se inició con clases de solfeo con 25 alumnos. En la actualidad cuenta con más de 200 matrículas repartidas entre los diferentes talleres. Solfeo, viento, piano, cuerda, percusión, coro, música moderna, iniciación a la música, etc. La banda municipal de música de Albolote surge al tercer año de la fundación de su escuela de música en 1991 por iniciativa de su ayuntamiento como un aliciente más para fomentar a sus alumnos. En el año 1998 la banda municipal de música de Albolote inicia su andadura en solitario estableciéndose como asociación, aunque nunca ha dejado de percibir gran ayuda de las instituciones del pueblo como son su ayuntamiento y la fundación Francisco Carvajal. Además cuenta con su propio local de ensayo. Esta agrupación que en la actualidad cuenta con unos 73 componentes cuyas edades están comprendidas entre los 15 y los 45 años, la mayoría estudiantes desempeñan una serie de actividades musicoculturales a lo largo del año en Albolote como conciertos mensuales, jornadas de música en los colegios y actuaciones en la calle propias de las bandas de música. Además organiza todos los años un ciclo de conciertos de música para bandas, precisamente en este estado, y esta tradicional actividad, como ya dije al principio, nació en 1994 y está consolidada como uno de los más importantes de la provincia. La banda municipal de música de Albolote se ha atrevido con cualquier género musical, por ello participa y actúa en diversos festivales de música de Andalucía, entre los que destaca Carboneras, Níjar, Adra en Almería, Peal de Becerro y Andújar en Jaén, Deifontes, Padul, Armilla, Armuñécar, Cuyarvega, Otorvega, Monachil, Chauchina, etc. También ha actuado en festivales de bandas de la Comunidad de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana. En agosto de 2004, esta banda participó en el segundo festival internacional de bandas de música Ciudad de Torrevieja, en Alicante, así como en el Festival de Santa Cecilia de Tobarra, en Albacete. También participó en 2006 en un concierto en Villa García de Arosa, organizado por la Comunidad Autónoma de Galicia. En el año 2007 actuó en el XVIII Festival de Música en Polov, Alicante. Entre sus haberes, también cuenta con la grabación de un CD de pasodobles. Ha participado dentro del 62 Festival de Música y Danza de Granada, en el X Festival Extensión, actuando con un notable éxito en las fuentes de las batallas de Granada. Y el 8 de diciembre de 2013 participó en el segundo concurso provincial de bandas de música de Granada, quedando en segundo lugar con una destacable actuación, obteniendo 9 puntos sobre 10 y quedando tan solo a 0,5 puntos de la banda ganadora. En 2014 ha participado en el XI Festival Extensión, con un concierto al aire libre, en la localidad de Cajal. Hoy nos presenta las siguientes obras. La gracia de Dios, que es un pasodoble, Francinata Meli, The Wish and the Sein y La Paloma. Hoy dirige el subdirector Juan Miguel Nieva Muñoz. Recibámonos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Pues quiero aprovechar primero para agradecer a la banda de Lanjarón que nos acompaña hoy aquí y felicitarles por la gran actuación que han hecho también agradecerles a ustedes como público que nos acompañen un día más el último ya de este ciclo y quería coger el micro por agradecer pero también por contar un poco el porqué de la obra que viene a continuación la obra se llama La bruja y la santa el autor es un compositor llamado Steven Reinecke y él se inspiró para componer esta obra en un hecho real que ocurrió hace mucho tiempo allá por 1588 en Alemania se trata de dos niñas gemelas que nacieron en aquella época era signo de mal agüero signo de mal augurio el hecho de que llegase a una familia una gemela pero estas sospechas además se fundaron cuando empezaron a estas niñas demostrar que tenían ciertos poderes adivinatorios o predictores del futuro el tema del siguiente es que las separaron a las dos para minimizar digamos un poco los efectos de esta mala suerte y a una llamada Sibila la otra se llamaba Elena a Sibila la dejaron en casa y ella pues estuvo ahí intentando ocultar ese don que Dios le había dado pero no podía o sea al final era motivo de burlas por parte de todos motivo de persecución y la otra hermana corrió una suerte muy diferente la otra hermana la metieron en un convento y allí ella pues iba para monja y cuando descubrieron su don su don de predicción del futuro pues resulta que en vez de considerarla una hereje fue todo lo contrario la consideraron una santa y además pues que tenía un don y una sabiduría que era fuera de lo normal entonces cada una corrió una suerte muy diferente el caso es que a Sibila la pobre que fue considerada una bruja pues la decidieron porque ella se dedicó al tema de la matrona a ser matrona un poco a ayudar a los demás dedicó su tiempo a ayudar a los demás pero de vez en cuando se le escapaba alguna de sus virtudes y el pueblo empezó a perseguirla y la encerraron cuando su hermana supo de ello pues salió del convento y fue en su ayuda a recuperar a su hermana la sacó de la cárcel la consiguieron escapar anduvieron por el bosque hasta que los campesinos armados con pinchos con antorchas las prendieron y entonces pues la volvieron a encerrar y Elena la santa se tomó un veneno para morir porque tenía el corazón destrozado entonces la hermana quedó igual murió en sus manos en sus brazos de Sibila la enterró y ella ya huyó y se fue a otro lugar donde nadie la pudiese tachar de bruja donde no conocían su etiqueta su pasado y desde entonces no se le volvió a ver esperemos que les guste aplausos aplausos de mentes que la persona alegría no se le volvió a ver sobre la droga que la persona se le volvió a la Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video